Bueno banda, así es, como estarán viendo en el título, vamos a estar reaccionando a una serie de videos de Free Fire, gente, pero los videos más satisfactorios. ¿Cómo satisfactorios? Bueno, básicamente, o sea, cosas épicas, cosas que te transmiten alegría cuando las ves mientras estás jugando Free Fire y si te llegaran a pasar mientras estás jugando, wow, o sea, sería como algo increíblemente épico, gente. Vean la cantidad de loot que hay ahí, gente, o sea, what the fuck, yo nunca había visto en mi vida tanto loot junto en una área, güey, en una zona, güey, qué pedo, vean eso, güey, vean la cantidad de loot, o sea, imagínense cuántas balas, cuántos botiquines, cuántas armas debe de haber ahí, güey, o sea, todas juntas. Imagínate que tú estuvieras jugando una partida de clasificatoria donde ya no tienes armas, ya no tienes balas, ya no te queda nada, literalmente estás en la popó, güey, y te encuentras algo así en medio de, en la final de una partida de clasificatoria, brother. O sea, wow, güey, qué locura, güey, y para llegar a hacer esto, o sea, necesito de una increíble organización para que la gente lo siguiera, brother, neta, está muy pasado de lanza, güey. Imagínate encontrarte en una situación así, gente, donde tienes a todos los enemigos formaditos, nada más para aventarles una granada, una, un pepazo, güey, y matarlos a todos, hermano. Vean eso, güey, vean esa granada, gente, vean cómo rebota, güey, y cómo lo mata, no, güey. Aquí tenemos este video, banda, donde mata a los 50 jugadores, vean eso, güey. Vean eso, o sea, se le movió el carro y no los mató a todos de un momento, creo, güey, dejó como a varios vivos por ahí. Pero bueno, ahorita creo que va a dar la segunda vuelta, nomás, y ya se le movieron todos. Pero, güey, se ve bien, bien... Tienen que ver esto, sí o sí, gente, tienen que ver este clip de ahorita que vamos a ver, o sea, neta, güey, está demasiado épico. Vean eso, güey, vean ahí, vean, o sea, están todos juntitos y traen lanzapapas. Watchen este pedo, güey, o sea, lo tenemos en pantalla pequeña y pantalla grande. Vean eso, güey, vean eso, güey, vean, no sé cuánta gente habrá matado con ese tiro, pero yo creo que fueron como 20 o no sé, güey. Y con el otro termina de matar a todos los que quedaron. Y vean la cantidad de loot que quedó ahí, güey. Vean la cantidad de loot, güey, que quedó ahí. Si se les había hecho épico, gente, las kits de lanzagranadas que vimos en el otro video, van a ver esto, güey. Simplemente tienen que ver esto, güey. Vean, güey, o sea, esperen 3, 2, 1... Güey, qué pedo, o sea, ni siquiera estaba viendo, güey. 3, 2, 1... Ok, o sea, eso se cortó, pero lo mató, güey, sí o sí. Y vean eso, güey, o sea, cómo le dio, güey, detrás del loot del brother. Es que este vato es demasiado tráiger, güey. Para dar esos tiros, neta, este vato tiene que ser, yo no sé, güey, jugador de golf o algo. Y bueno, como no podía faltar, brother, cómo no poner un clip de corriendo sobre minas, loco. O sea, ustedes han visto, güey. Ustedes han experimentado, han visto un video de esto, güey. Vean eso, hermano. Vean, güey, cómo van explotando. Ahorita van a ver desde otra perspectiva, güey. Vean eso, hermano. O sea, güey... No, güey, es que eso... Imagínate qué rico me sentiría ir corriendo por un millón de minas y no morir. Ir corriendo por un millón de minas y no morirte, güey. Todos odiamos las minas porque nos aparecen en lugares super randoms dentro de las casas y eso. Pero imagínate hacer esto, güey. Es como la venganza. Es como... Es literalmente como matar a las minas. Simplemente. O sea... Vean eso, güey. Qué chido, güey. Qué chido. Yo nunca lo he hecho, pero quisiera hacerlo algún día en alguna sala personalizada. Me voy a hacer solamente una sala personalizada para hacer eso, güey. Yo creo, güey. Neta, porque... Debe de estar... Debe de sentirse demasiado, güey. Demasiado épico hacer esto, güey. La verdad. Vean esas minas, güey. Literalmente son como... No sé cuántas minas hayan ahí, güey. Pero yo creo que fueron mínimo unas... 5.000 minas. No sé cuántas habrán sido. Pero, güey. Son muchísimas, loco. Esto solamente se puede hacer en las salas personalizadas con la opción de... Munición ilimitada, obviamente. Donde también puedes utilizar granadas infinitas y demás. Ya saben que ahorita pusieron un nuevo modo donde tienes 10.000 de vida. Lo cual está súper, súper loco, güey. Está loquísimo. Ya hice unas salas el otro día. Y la verdad que ya saben que... Siempre los sábados hacemos directo de salas y todo eso acá en el canal. Vean, están todos ahí formaditos. Y les cae una caja en la cabeza, güey. Y se mueren como 4. O sea, ahorita me he dado cuenta que con el lanzapapas creo que puedes matar hasta como 15 enemigos de un solo tiro, güey. Esto está... Esto está demasiado loco, güey. Otro del Mr. Steven, güey. Es que este, brother, los experimentos que hace, güey. Vean eso, güey. A la bestia. Güey. ¿Vean ching ese pedo, güey? 50 air drops, no... Mira, güey, no... Mira nada más, güey. Güey, literalmente se veía como una mancha, güey, ahí. O sea, literal, güey. A la chaval, güey. Damn, brother. No sé cómo... Seguramente a alguno le tuvo que haber petado el juego, güey. Vean eso, güey. Vean eso. Lol, güey. Es que se ve... Se ve demasiado hermoso como van cayendo los... Todos los air drops a la vez, güey. Pero, güey, vean. Si eso se les había hecho épico, vean esto, güey. Vean esto nada más. O sea, güey. ¿Qué pedo con esos tiros? O sea... Es que no entiendo. No entiendo cómo se pueden hacer esos tiros, hermano. Si ese tiro que acaban de ver no fue suficiente, banda, acaban de tener otro, güey. O sea, acaban de tener otro. Vean eso, güey. Y así, como si nada lo mata, güey. O sea... ¿Qué pedo? Se hizo una triple kill. No sé, güey, pero... Pero es muy bueno. Es muy bueno, güey. 34 kills, güey. 34 vatos. Mató ahorita. Mira, otra vez se le pusieron en fila los que quedaron vivos, güey. Ven, brother. Miren eso, güey. Mira nomás. Irán nada más, güey. No, es que está muy bueno, güey. O sea, algún día voy a hacer estas cosas. 47 kills, loco, con el carro, güey. Récord mundial. Récord de Guinness, güey. El récord más épico de Free Fire, güey. Por Dios. Están todos formaditos, güey. Usando la lanzadera, boludo. Imagínate, güey. Organizar para hacer eso, loco. Organizar la paciencia, güey. O sea, la gente que hace este tipo de cosas tiene que tener una paciencia increíble. Y una buena comunicación con la gente para poder llegar a hacer estas cosas, hermano. O sea, literalmente todos se organizaron para formarse y usar la lanzadera uno por uno, güey. Otro, güey. Otro más, güey. Porque de estos nunca sobran, gente. De estos videos nunca van a faltar. Nunca van a sobrar. Vean eso, güey. Y ahora esta vez fue con el Ferrari. Bueno, en el otro no me acuerdo cuál fue, güey. Pero es que neta se siente que se tiene que sentir súper épico hacer eso, güey. Vamos a volverlo a ver, güey. Vamos a volverlo a ver, pero en cámara lenta, güey. En cámara lenta. Vean eso, güey. Vean, güey. Mira, güey. Cómo van todos así en filita, loco. Lol, está muy épico, güey. Está muy, 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 muy bueno, güey. No me digas que va a entrar, güey. Sí entró la granada, güey. Ese bug no me lo sabía yo, eh. O sea, ese bug es nuevo. Yo no sabía que existía. Si ustedes ya sabían que existía, déjenlo en los comentarios, güey. Yo no tenía ni idea de ese bug. Wow, loco. Vean ese pepazo, brother. Vean eso nada más. Y esto no es nada, güey. Van a ver ahorita lo más épico de Free Fire, güey. Vean ese triple kill con lanzapapas, hermano. Y es en clasificatoria, yo creo, eh. Una cuarta, güey. Una multi para matar a toda la escuadra ya de una vez, ya que estamos, ¿no? Vean este tiro, güey. Vean este tiro que va... Vean eso, güey. Vean. Vean ese tiro, hermano. Wow. Pero bueno, bandas, espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó, dejen su like, suscríbanse, comenten qué les pareció. Ya saben que yo subo videos todos los días. Hago directos los miércoles y los sábados. A veces hago sorteos. Hacemos salas personalizadas y demás. Así que si son nuevos, suscríbanse, dejen su like y comenten qué quieren que sea el siguiente video. Que suba de este estilo reaccionando o demás, gente. Muchas gracias por el apoyo. Se despide su compañero. Super reaccions. Gracias por todo el apoyo que están dando siempre, gente. Ya vamos a llegar a 30.000 suscriptores. Estamos súper cerca. Así que hoy más que nunca les agradecería que dejen ese like. Y que activen la campanita para recibir siempre todas las notificaciones de los videos, banda. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Un gustazo estar otro día más con ustedes. Y hasta la próxima. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!